Que yo no quiero amor escondido Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo Quiero un amor de primera plana Que todos lean por la mañana Que salgan todos los novedores Que tú me quieres, que yo te quiero Quiero un amor que no tenga miedo Que nos paseemos por todo el pueblo Que todo el mundo esté murmurando Que tú me amas, que yo te amo Que yo no quiero que te castiguen Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo Que yo no quiero amor escondido Que pasarle y todo sea un lío Que nos paseemos conmigo oscuro Pa' que no vayan con tan motivo Que yo no quiero que te castiguen Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo Quiero un amor de primera plana Que todos lean por la mañana Que salgan todos los novedores Que tú me quieres, que tú me quieres, que yo te quiero Quiero un amor que no tenga miedo Que nos paseemos por todo el pueblo Que todo el mundo esté murmurando Que tú me amas, que yo te amo Y que yo no quiero que te castiguen Porque te encuentren hablando conmigo Dile a tu padre, dile a tu abuelo Que yo me quiero casar contigo Quiero un amor de primera plana De primera plana De primera plana De primera plana quiero Un amor de primera plana De primera plana De primera plana De primera plana quiero Un amor de primera plana Que tú nos lean por la mañana Que salgan todos los noticieros Que tú me quieres, que yo te quiero Quiero un amor que no tenga miedo Que nos paseemos por todo el pueblo Que todo el mundo esté murmurando Que tú me amas, que yo te amo Quiero un amor de primera plana De primera plana De primera plana De primera plana quiero Un amor que no tenga miedo Que nos paseemos por todo el pueblo Que todo el mundo esté murmurando Que tú me amas, que yo te amo Quiero un amor de primera plana De primera plana Mi de primera plana Mi de primera plana Quiero un amor de primera plana Mi de primera plana Mi de primera plana Mi de primera plana